¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos, ahora nos toca la predicción para el signo del perro en este serial del horóscopo del año nuevo chino que estamos haciendo Perro, en este año del mono de fuego es un año bastante intenso, es muy bueno para ti, te lo reconozco eres uno de los signos que la verdad le va a ir mejor en este año solamente que precisamente tú eres muy exigente y aparte el mono de fuego como que exacerba ese sentimiento en ti de la perfección acuérdate que no existe nada perfecto, no te estoy diciendo que hagas las cosas de manera mediocre ni de manera chafa pero tampoco se trata de que seas tan exigente, tan exigente que no haya nada que te haga feliz relájate, sé muy coherente en esos sentimientos y en esos pensamientos que estás teniendo para que puedas ser feliz este año, aparte de todas las cosas buenas que te van a llegar con que tú sepas valorar lo que sí tienes y eso te va a hacer sumamente feliz en el trabajo veo que vas a tener grandes triunfos, vas a tener muy buen dinero este de hecho es un año económicamente bastante favorable para casi todos los signos entonces en ti incluso está mucho mejor porque estás muy alegre, estás muy dinámico eres muy bueno en lo que haces entonces la verdad el dinero te va a llegar fácil, cómoda y fluidamente ten mucho cuidado de no estarlo gastando demasiado y si inviertes en tus negocios y cosas así por favor no inviertas más de lo que estás ganando porque aunque eres muy bueno y el dinero te va a estar llegando fluidamente tampoco se trata de que todo el tiempo estés en una situación de desalojo de dinero pero en una situación como de pobreza porque gastas más de lo que tienes entonces sé muy coherente en eso si bien está muy bien que gastes y que inviertas también por favor ten la precaución de hacer un ahorradito, un guardadito para cualquier eventualidad en el trabajo también como te digo estás muy perfeccionista y eso puede llevarte a tener problemas tanto contigo mismo porque de pronto te exijas demasiado y ahora sí que desbaratas y desbaratas las cosas hasta que te quedan al mil por ciento cosa que obviamente es muy obsesivo cómo puedes llegar a tener problemas con tus compañeros de trabajo que no entienden por qué estás tan exigente entonces relájate si bien busca que las cosas salgan bien y correctamente tampoco te obsesiones ni te vuelvas un exagerado por favor en las relaciones personales este año es tu año eres alegre, jovial, andas curioso andas con todo ese resplandor, con todo ese glow entonces estás genial si tienes pareja este año ustedes van a renovar sus votos van a exacerbar de nuevo lo que es su sexualidad, su alegría como si volvieran a ser novios, va a estar genial si no tienes pareja la verdad es que por ahí de mayo o junio puede ser que conozcas a alguien que te haga sumamente feliz no sé si esa vaya a ser una pareja estable digamos para el resto de tu vida pero sí sé que cuando menos uno o dos años esta pareja te va a ser sumamente feliz en tu salud estás muy bien aspectado la verdad es que debes nada más de tener un poquito de cuidado con el colesterol y los triglicéridos en la sangre y señales de tu salud es decir, por ejemplo, si empiezas a tener insomnio si se te empieza a caer el cabello ve al doctor mi vida para que te hagan análisis de sangre porque pudieras andar un poquito anémico como te digo, con algunos niveles un poquito altos la verdad, fuera de eso, este es tu año te veo magnífico cuídate mucho, nada más, como te digo relájate, no seas demasiado exigente y verás como este año es un año que te va a encantar y te va a dejar unos recuerdos y unas alegrías maravillosos si este tipo de videos te gustan por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de cada esotérica les mando un enorme beso, bye hoy les estoy ofreciendo taroterapias ¿qué son las taroterapias, Vane? mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa tienes este problema tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad o esta asalación o esta complicación, etc. y no te dan más remedios y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible dinero una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando como siempre se los digo en este canal todo es de magia blanca es decir, todo es para tu bien para tu salud para recobrar tu matrimonio para recobrar la salud la abundancia todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas a partir de septiembre costo preferencial 30 dólares o 300 pesos mexicanos como vemos de todas formas es un costo súper accesible verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor con todo amor